Creo que son tres temas lo de la emergencia con respecto a la maternidad y además no es exclusivo la maternidad. Entonces hay que decir lo que es el sistema de salud nacional, departamental y municipal. El tema de hacinamiento responde a una distribución no resuelta de referencias y contrarreferencias. O sea, una distribución en todo el sistema de salud de primero, segundo y tercer nivel de los casos que se atienden ahora en la maternidad por el tema que estamos tocando. Segundo, la falta de infraestructura es algo que estamos tratando de corregir y con esto yo siempre he tratado de ser lo más franco, lo más sincero y lo más claro posible. No se trata esto de una toma de decisión ágil porque no tenemos los recursos para cumplir con todas las necesidades que demanda la ciudadanía, sobre todo en el tema salud. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos para hacer una reingeniería dentro de la infraestructura que ahora tiene los tercer nivel bajo la responsabilidad de la gobernación, administración de la gobernación de Santa Cruz para cabalmente tratar de optimizar el uso de esta infraestructura. Tercero, hemos trabajado en acuerdos, en convenios, en conversaciones también con el municipio de Santa Cruz para tratar de distribuir dentro de los hospitales de segundo nivel parte de esta carga que ahora tiene nuestra maternidad, como es el caso, por ejemplo, de las incubadoras y el hospital de segundo nivel que fue abierto con especialidades para neonatos y maternidad. Entonces, estamos en un trabajo que debe ser integral y sobre todo debe ser claro, transparente y participativo. No existe aquí ningún tipo de reparo en atender con la mayor de las capacidades posibles. Las necesidades son crecientes, sí, los presupuestos son descendentes. Entonces, esto es una situación que no es ajena a la realidad nacional. Santa Cruz creo que goza de un sistema de salud en tercer nivel que hasta ahora ha hecho los mayores esfuerzos y ha logrado cierta confianza de la población. Por ello, también sufre la presión de personas que vienen de otros departamentos a ser atendidos en nuestro departamento. Y no hablo exclusivamente del tercer nivel porque el segundo nivel también y el primer nivel atiende. Entonces, cabalmente es uno de los ejercicios que nos debe obligar los resultados del censo. ¿Qué población tengo? ¿Con cuántos recursos cuento? ¿De qué manera voy a redistribuir esto para lograr reformar un sistema de salud, un sistema de servicio total a nuestra población con recursos que deben ser ligados cabalmente a las necesidades y a la población donde se encuentra?